hola amigos de youtube hoy día les traigo un tutorial donde les voy a enseñar a sumar números enteros ya primero para comenzar lo voy a hacer utilizando una recta numérica como esta que tengo aquí recordemos que el elemento neutro es el cero que no es ni positivo tampoco es negativo el cero es el elemento neutro y siempre va a estar a la mitad y en esta recta numérica por ejemplo si avanzamos hacia el lado de los números enteros negativos tendríamos 1 negativo 2 negativos 3 negativo 4 negativo 5 negativo hacia el infinito y por el lado de los enteros positivos acá tengo el 0 1 positivo 2 positivo 3 positivo 4 positivo 5 positivo etcétera hacia el infinito dejando eso en claro vamos a comenzar adición de números enteros cuando nosotros vamos a sumar o tengamos una adición de igual signo hay que hacer dos pasos primero se conserva el signo y segundo se suman los valores por ejemplo si yo tengo 2 negativos 2 negativos y le sumo 1 negativo voy a tener cuantos negativos 3 negativo de esa forma por ejemplo si yo sumo 4 positivo y le agrego 1 positivo tendré 5 positivo vamos con los ejemplos tengo un 2 negativos y voy a llegar al 2 negativo y le voy a sumar 7 negativo 2 negativo 2 negativo le agrego 7 negativo y el resultado va a ser 9 negativo conservamos el signo que era negativo suma de igual signo se conserva sin signo negativo y 7 más 2 son 9 ya vamos con el segundo negativo 3 positivo acá tengo el 3 positivo le vamos a sumar 4 positivo 3 positivo me encontraba en el 0 avanzo hacia el 3 positivo y le sumo 4 positivo voy a quedar en el 7 positivo 5 positivo se conserva el signo como eran iguales 7 positivo ejemplo número 3 ya tengo 5 positivo me encuentro acá en el 0 3 4 5 avanzo hasta el 5 positivo y luego le sumo 5 positivo lo cual me va a dar como resultado 5 más 5 son 10 y conservamos el signo que sería positivo 5 positivo más 5 positivo me da 10 positivo y ejemplo número 4 1 negativo estoy acá en el 0 avanzo hasta el 1 negativo y le voy a sumar 7 negativo avanzo y voy a quedar en 8 negativo negativo con negativo se conserva el signo al sumar y esto me daría 8 eso fue lo primero ahora les voy a enseñar cuando la suma de números enteros tenga signos diferentes cuando tenga signos diferentes vamos a conservar el signo del que tiene mayor valor absoluto y luego vamos a calcular la diferencia que sería una resta vamos pero antes tenemos que recordar lo que es el valor absoluto el valor absoluto es la distancia entre un número entero y el 0 por ejemplo el valor absoluto de 5 negativo acá tengo el 5 negativo valor absoluto se va a representar con esas dos líneas ¿cuál es la distancia entre el 0 y el 5? negativo 5 por lo tanto esto va a ser 5 positivo B 3 positivo ¿cuál es el valor absoluto del 3 positivo? 3 positivo que quedamos ahí ¿cuál es el valor absoluto del 5 positivo? 5 positivo ¿cuál es el valor absoluto del 10 negativo? el valor absoluto del 10 negativo va a ser 10 positivo por lo tanto el valor absoluto siempre va a ser positivo porque es una distancia y eso nos va a ayudar ahora a resolver nuestros ejercicios de signos diferentes ya primer ejemplo 1 negativo tengo que sumarle 6 positivo acá tengo el 1 negativo y acá tengo el 6 positivo ya 1 negativo y 6 positivo ¿cuál de los dos tiene mayor valor absoluto? este que sería el positivo ¿por qué? si lo coloco aquí ¿cuál está más alejado del 0? sería el positivo por lo tanto este resultado va a ser positivo y ahora lo voy a resolver ya comienzo en el 0 avanzo al 1 negativo que sería por acá y luego le agrego 6 positivos desde el 1 negativo lo cual me dejaría en el 5 positivo si se dan cuenta dejo el signo del que tiene mayor valor absoluto que en este caso era el positivo y luego hice la diferencia que es restarle al mayor el menor por ejemplo por ejemplo acá esto sería la diferencia y la diferencia serían 5 ejemplo número 2 tengo un 4 positivo 4 positivo y le voy a agregar un 8 negativo y quedé en el 4 negativo ¿cuál de los dos tiene mayor valor absoluto? era el negativo y la diferencia fueron 1, 2, 3, 4 ya ejemplo número 3 tengo 9 negativo 9 negativo por acá y le agrego 3 positivos los positivos avanzan para ese lado así que desde acá vamos a avanzar para el lado de acá lo que me dejaría en el 6 negativo ¿cuál tenía mayor valor absoluto? era el 9 que era negativo y la diferencia entre 9 y 3 son 6 ejemplo número 4 este es un caso como especial que se lo van a encontrar algunas veces cuando un número se le suma su opuesto ya vamos a ir con el 6 negativo 0 6 negativo y le voy a agregar el 6 positivo aquí estamos en el 6 negativo y vamos a volver acá y llegamos al 0 siempre que los números enteros a un número le sumemos su opuesto vamos a quedar en 0 eso es un caso que les va a ocurrir algunas veces vamos con otros tipos de ejercicios esta vez lo voy a hacer sin bloques solo para reforzar tengo 10 negativo y le sumo 9 positivo ¿cuál de los dos tiene mayor valor absoluto? recordemos que estos dos tienen signos diferentes así que el signo que vamos a dejar va a ser el signo de mayor valor absoluto que sería el negativo y de 9 para llegar a 10 son 1 ejemplo número 2 tengo 12 negativo y 12 positivo si yo un número le sumo su opuesto sé que la respuesta va a ser 0 ejemplo número 3 350 positivo más 500 positivo como ambos son positivos el resultado va a ser positivo y 500 más 350 son por ejemplo 0,0 5,5,6,7,8 850 ejemplo número 4 si tengo 1000 y le sumo 500 negativo voy a ver cuál de los dos tiene mayor valor absoluto o está más alejado del 0 en este caso sería el 1000 por lo tanto el resultado va a ser positivo y la diferencia entre ambos a 1000 y el resto de 500 me va a dar 500 500 positivo ejemplo número 5 estos tienen el mismo signo por lo tanto si es negativo negativo el resultado va a ser negativo 700 más 300 son 1000 ejemplo número 6 si yo un número le sumo su opuesto sé que automáticamente la respuesta va a ser 0 bueno este fue mi primer video tutorial de números enteros utilizando la recta numérica también unos bloques y después haciendo ejercicios de esta forma sin ocupar el material concreto espero que les haya gustado chicos que lo les haya servido que lo entiendan si tienen alguna duda lo dejan ahí en los comentarios y los invito a suscribirse a mi canal porque voy a subir contenido interesante así que nos vemos chavela thanks a lot a 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 Gracias por ver el video.